Hoy ha saltado por todos lados la noticia de que Marta Riesco y Antonio David Flores que han roto, ¿no? Esto dicho por Marta Riesco que la ha subido en su Instagram, la ha puesto y no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado pero ella se ve que culpa a Rocío Flores por los mensajitos que le ha dicho, ¿no? Pero que también yo creo que esto será como siempre un enfadadillo, lo que pasa que Marta lo lleva todo al máximo, ¿no? Y lo tiene que dar y lo tiene que explicar y lo tiene que decir y ya está, ¿no? Esto habrá sido pues un enfado, de aquí unos días o mañana vendrá la reconciliación y ya está Ella es de esta manera, no lo puede evitar, aparte de que como ya hemos dicho otras veces que a Marta Riesco los celos se la comen y entonces pues bueno, aquí se ve que la polémica relación esta que mantenía desde finales del 2021 al principio en secreto pues Antonio David y Marta acabó sorprendentemente pues la noche del miércoles Según ha confirmado este jueves, Marta en sus stories de Instagram decía Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche Ha escrito con el impacto del mensaje que ha sido todavía mayor y lanzar un puñal pues a la hija de Antonio David, ¿no? Que en su día fue una buena amiga suya, decía Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías Un rato después ha subido otra nueva historia en la que refleja cómo se encuentra con un duro mensaje que no deja claro a quién se dirige Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida Escribía junto a una foto en la que se ve una maleta en varias bolsas con sus pertenencias Ni Antonio David ni su hija Rocío Flores de momento han reaccionado Por ahora el comunicado que Marta ha hecho en Instagram que no ha sido nunca aceptada por Rocío Flores como pareja de su padre Aunque parecía que habían limado asperezas y mantenían una relación cordial Aunque se hablaba de que Marta y Antonio David no pasaban por su mejor momento En los primeros días de abril sus publicaciones de Instagram no decían lo mismo Por ejemplo el 5 de abril pues Antonio David subió una foto besando a su todavía novia con el siguiente texto Cuando amas conviertes todo en caramelo Feliz cumpleaños, te quiero para siempre Marta que trabajó en el programa de Ana Rosa y en fiesta No pasa por su mejor momento como ya sabemos personal Después de sus numerosas polémicas Pues una durísima con Jorge Javier Vázquez Y de haberse convertido en un personaje La gota cormó el vaso con el encontronazo que tuvo con Cristina Aporta Que estaba en un evento en directo para Sálvame Y tras pasar un tiempo de baja para recuperar su salud mental Pues el 11 de marzo volvía a su trabajo en fiesta Y aunque relegada a trabajos detrás de las cámaras Dos semanas después Unicón, la productora del programa de Ana Rosa y Fiesta Le comunicó su despido disciplinario Algo que ella aseguró que iba a impugnar Curiosamente del desenlace de una de las relaciones más polémicas No se ha dicho nada en Sálvame Ya que con el nuevo código ético de Mediaset Antonio David Flores, Marta Riesgo y Rocío Flores Están vetados en los programas de Telecinco Se habrán tenido que morder hoy la lengua muchísimo De no poder hablar de esto y meterse con ellos dos Yo creo que esto les habrá dado como un tortazo Pero aparte les habrá dado como una alegría de que las cosas le vayan mal Yo vuelvo a repetir que sigo pensando que esto habrá sido Pues como ya se sabe que siempre hay Pues algún momento en el que te enfadas Que tienes una discusión con tu pareja o algo así Y esto habrá sido pues un rollito así de Marta Que se había cabeado por alguna cosa Que no le habrá dado la razón Rocío Flores O algo porque ella es de aquellas Yo no sé, yo a Marta la tengo por de aquellas De que o consigue lo que quiere O le dan lo que quiere, no le da eso Mira, le da una patalilla Lo expone, lo dice Y ella lo expone todo en sus redes sociales Y ala Y mañana pues las cosas estarán bien Aquí el que tiene que ver Si esta relación con esta chica Va a ser positiva para él O no va a ser Porque él ya es como más sentado Y como decir que estas cosas de cría pequeña No sé hasta qué punto le pueden llegar O sentar bien a Antonio David Flores Aunque bueno También hemos de contar Que ahora él lleva una vida muy buena Con Marta Riesgo Porque míralo Como ella con sus Instagrams Y con sus cosas Pues están con viajes Les dan sitios gratis Van a hoteles Y bueno, están llevando una buena vida Entonces no sé Quizá todo esto merezca la pena aguantarlo ¿Qué opináis? Dejar comentarios Dar me gusta Y suscribiros al canal ¡Gracias!